Música Hey que tal amigos como estan yo soy Mauriz Y aqui estoy en un nuevo video de minecraft Y bueno como ven esta vez estoy aqui En el servidor de Hypixel en el lobby de Skywars Porque bueno esta vez vamos a jugar Skywars pero no como en el video pasado Sino que vamos a jugar otro modo que es Insane Mod Asi que bueno vamos a ir a unas cuantas partidas Les explico para los que no sepan que es el Insane Mod Cuando vayamos a las partidas Y nos vemos en un momentito Bueno amigos pues estoy aqui en la primer partida De Insane Mod para los que no sepan en que consiste Este juego pues es igual que Skywars normal solo que aqui te dan Cosas mucho mejores osea te dan cosas de diamante Armadura mejor Todo es mucho mas Interesante no? Asi que bueno vamos a equiparnos con esto Que por ahora no son cosas muy buenas Porque no me toca espada No se porque no me esta tocando espada Ok aqui tenemos una espada diamante Tenemos un casco Y vamos a ir primero que nada Hacia yo creo que hacia esta persona de aqui Porque a ver A ver a ver a ver a ver Ok Voy a hacer esto asi A ver amigo Amigo Es que me pone nervios este Ok Vamos a atacarlo por ahi A ver si lo logro matar Vamos Ok muere 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 Ahi esta perfecto Tenemos una espada con filo Ok filo 1 Porque ese tipo vi que la tenia encantada Protección proyectiles Tenemos este Esta manzanita Tenemos unas cuantas balas de nieve A ver aqui Experiencia Y voy a tomar esta espada Para que nadie mas la tome Solamente por eso A ver Aqui tenemos gente ya en el centro Que va un poco mal equipada Asi que Quiero intentar Llegar antes de que se equipen Y poder matarlos Porque Uff Uff ya me había asustado A ver a ver Voy a ir a ver si puedo matar a esta persona A ver muere 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 Uff creo que le di un lagazo O algo asi Muere 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 Ok tenemos Tenemos cosas aqui interesantes Voy a tirar todo esto Que no necesito Tenemos lava Tenemos aqui Esto Ok voy a tirar todo esto Que no me sirve Tenemos tambien manzanitas Tenemos Estas cosas Que no Tampoco me sirven mucho La verdad Esto tiene filo 1 De existencia ignia Me la voy a tomar Porque no quiero que Me ocupe inventario Pero tampoco la quiero tirar Osea Quiero utilizarla Esta cosa A ver vamos a ponerle a este veneno Que justo lo acabamos de hacer Ahí Perfecto Ok me voy a poner regeneración yo Y vamos a ver si lo mato Vamos muere 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 Ok voy a comer esto Rápidamente Y a ver Aquí no tenemos nada No creo que no Así que voy a intentar Ir por esta persona de aquí Y a ver si la mato Yo creo que Uff yo creo que si la mato Porque no tiene cosas tan buenas No esta muy bien equipada Pero no hay que confiarse Como quiera A ver Largo 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 No 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 Muere 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 Uff Estaba un corazón eh Creo que estaba un corazón Tuve 4 kills Primer lugar Perfecto Pues vamos a ir a otra partidita Y nos vemos en un momentito Bueno amigos Aquí estoy nuevamente En una segunda partida En esa partida anterior Estaba muy acelerada O sea Me sentía Super nervioso Porque Esa persona me tenía un corazón Y yo seguía pegándole O sea No quise parar No quise parar Y al final logré matarla Así que muy buena partida Vamos a tomar todo esto rápido Tenemos aquí lava Tenemos Bueno no tenemos pantalones Pero todo lo demás Es de diamante Así que Yo lo considero Una buena compensación Y a ver Aquí no tenemos Ok tenemos esto Para poder tirar a esta persona Ese es el karma amigo Ese se llama karma Porque Tú me estabas ahí Empujando un poco Y pues yo hago lo mismo A ver Yo creo Uff Creí que ya Uy 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 Creí que moría eh Es que esos saltos tan confiados Tengo que dejar de hacerlos mucho A ver voy a Voy a ver si puedo llegar a Hacia esta persona de acá Mira mira Creo que no me ha visto Ok vamos a ver Vamos a ver si lo tiro Ahí está perfecto No quería tirarlo Quería matarlo Pero pues se dio la situación Así que mejor hice eso A ver Quiero ver si puedo Tomar estos cofres A ver si hay algo por aquí Ok Hacemos Ponemos aquí un bloque Y aquí brincamos Ok tenemos buenas cosas Tenemos un arco Que es algo que me hacía falta Creo que si me hacía falta No estoy seguro Pero bueno Vamos a tirar a esta persona Ahí está Perfecto Y Me quedarían estos Que están en el centro No sé la verdad Eh What Como acabo de ganar O sea Acabo de ver dos personas allá Allá arriba No sé ni como gané Pero bueno Vamos a la siguiente partida Fui el Tuve tres kills Primer lugar en kills Y primer lugar en O sea De haber ganado Y la verdad Muy buena partida Y bueno Vamos a la siguiente Pues estoy aquí Dentro de una tercera partida Vamos a ver que tal nos va esta vez Y bueno Esta anterior La verdad que fue muy Una partida muy corta Muy rápida Entonces bueno Vamos a ver si esta Eh Pasa lo mismo A ver si podemos ganar rápido Y bueno Vamos a tomar esto Vamos a ver que es lo que podemos Tomar acá Ok Tenemos velocidad Una de veneno Tenemos una espada Que no es tan buena Pero bueno Eh No Ah bueno Voy full iron Que a alguna gente le toca No full armor Pero si le tocan cosas de diamante Bueno A mi no me dieron nada de diamante Pero si al menos Voy full iron A ver Voy a ver si puedo matar a esta persona Ya está Tenemos ya una espada Que es lo que yo quería Tenemos un yunke Con el cual podemos Hacer cositas Por ejemplo Aunque Yo pienso que primero Intentaré ir por esta persona A ver Lo ponemos ahí veneno Ya está Voy a quitar esto Y esto Ok Ahí lo matamos Ahí lo matamos Muere 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 Perfecto Tenemos buenas cosas ya Tenemos muy buenas cosas A ver Voy a ponerme Esto Esto por aquí Tenemos una pechera De este lado Así que me la quiero poner Vamos Ahí está Tenemos también Bueno pantalones Ya me los puse Ok creo que Tengo muchas cosas Tengo de todo Así que Lo primero que voy a hacer es Intentar Con el yunke Ponerme Esto A ver Ok tenemos un casco aquí abajo Aquí es Lo voy a poner así mejor A ver Esto así Esto Por el uno Es que tengo el inventario lleno de cosas En serio A ver Protección Tres Yo creo que esto está bien Y esto tiene filo uno Aunque mejor me hago una pechera también Con protección Ok necesito Experiencia A ver Vamos a hacer esto así Ponemos esto por aquí Ponemos el libro Que el libro Ahora donde quedó Lo acabo de tirar En serio Acabo de tirar el libro En toda esta caca A ver Voy a tirar esto por aquí Es que Estoy perdiendo tiempo aquí A ver Tenemos el libro Voy a poner esto así Ya está Tenemos una pechera También Acabo de ver un casco El cual Tiene protección Tres Que yo creo que Con Ah es que este es el casco Que acabo de hacer ahorita Creí que era otro aparte Pero no A ver Tenemos Esta poción Tiene velocidad Y tenemos también una Con Con Veneno Y para salir de aquí Necesito un pico Entonces voy a hacer esto así Solamente queda un jugador Eh Eh Voy a intentar salir Por esta parte Lo más rápido posible Y a ver ¿Dónde está la gente? Aquí está Ok aquí está la persona Entonces vamos a Ver si la puedo matar A ver amigo Amigo A ver Vamos a intentar Hacer esto así Que bueno Ahora ya no sé Dónde está Ok aquí está Acabo de verse un intag Le ponemos veneno por ahí Ok los dos tenemos veneno Pero no pasa nada Porque este tipo ya está Prácticamente muerto Y muy bien Tres kills Primer lugar Eh Vamos a ir a otra partida más Y nos vemos En un momentito Pues ya estoy aquí dentro De una cuarta partida Creo que si es la cuarta Así que bueno Vamos a ver que tal nos va Voy a tomar este cofre primero Lo más rápido posible Y A ver A ver A ver Ok voy a tomar esto Ya está Ya está Ya está Ok Perfecto Perfecto Y por acá que tenemos Eh Un cofre por aquí Que tiene un casco Y aquí tenemos Una pechera Ok Pues creo que Estamos bien equipados A ver Estamos bien equipados Si 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 Así que vamos a intentar ir para acá Eh Vamos a ponernos esto así Y a ver si A ver si A ver si mato a esta persona Que A ver Voy a poner esto así Y ok Vamos a matarla Vamos a matarla Amigo Ah tiene Mira Tiene un Tiene un Un pico para De arma Así que no No funciona mucho Uf Pero si está bien Bien Con mucha armadura Así que Si está equipadísimo Eh A ver voy a quitar esto Fue muy buena esa que hice De poner el bloque Porque este tipo Me quiso trolear Con la De la araña Eh No sé si estoy loco O tenía una Una Pechera de diamante Pero ya no sé Qué pasó con ella A ver Escucho gente Escucho gente Viniendo A ver Largo 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 Un momento Dame un momento Por favor Dame un momento Por favor Que necesito Recuperar un poco De vida Ahí está Envenenate Muy bien Y ahora si te puedo matar Tranquilamente Ok Perfecto Y aquí tenemos ¿Qué tenemos por aquí? Flechitas Ok Eh Ah bueno Bueno Tenemos un arco Ok Esto ya es Esto ya es mejor No tenemos agua Que es algo que en verdad Me sirve bastante Pero bueno Yo creo que así lo podemos hacer A ver Vamos a brincar por aquí Después vamos a brincar por acá Después subimos aquí Y a ver Qué podemos hacer Ese tipo no sé si Ya me vio Ese jugador A ver Voy a ir por aquí Esta persona A ver La verdad no Uy ahí va otro No sé si ya lo vieron Por ese lado Iba otra persona Pero Por ahora Me voy a tirar la generación Porque quiero ver si Quiero ver si puedo ir a atacar A esta persona Ok Ahí acabo de ver un blaze También Ok Muere Muere O cae al menos Caite Ya está Tenemos flechas Voy a tirar esto por aquí Esto así A ver Aquí que tenemos Nada No Ahí es que los blaze Vamos Muere Acabo de verla Ok Muere 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 Vamos Que no me hagan la rapiña Por favor Que no llegue alguien más Aquí viene alguien más Es que yo lo sabía Muere Muere No Uy Gasi lo tiro No Es que A ver Va a tener que morir este No Y aquí hay otra persona A ver si muere Por favor Ok Voy a ver si la puedo tirar Porque está Muy 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 bien equipada A ver Este lo tiro Ahí está Perfecto Ok Voy a comer Yo no tengo nada bueno Es que O sea No tengo cosas buenas Yo Vamos 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 Muy bien No Largo Ok Solamente queda este Solamente queda este Y ya Ok Perfecto Victoria 4 kills Pues Esta fue una muy buena última partida Espero que les haya gustado Mucho este Modo De Skywars Y si hay modo A ver A mi es un juego Que me gusta bastante Me pone Me pone muy nervioso De vez en cuando Porque es algo Es mucho Es muy rápido Y la gente es muy muy fuerte Entonces bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este nuevo video En Insane Mod Si te ha gustado Por favor Déjame tu like Comparte este video Con tus amigos Suscríbete al canal Si no estás suscrito aún Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video